En redes sociales circulan unas imágenes que han causado alboroto entre los cibernautas, pues en ellas se exige la radical forma de castigo de una pastora surcoreana. En el video publicado por The Guardian se ve a una mujer a cargo de un culto en Fiji, pero que, aprovechando su posición, realiza actos violentos en contra de los devotos. La policía coreana ha entendido diversas investigaciones por denuncias presentadas en contra de la pastora, pues algunos miembros confesaron que la mujer obliga a la gente a trabajar sin recibir una paga, además de que tienen que soportar rituales violentos. La pastora fue identificada como Sig Noh-ju, dirigente de la Grace Road Church en Corea del Sur. En las imágenes se observa a Sig llamando a los miembros de la iglesia a pasar al frente durante sus sermones y luego les pega en la cara, los jalonea, les corta el cabello y los arroja al piso. Dentro de los escandalosos casos destaca el de un hombre de 70 años que, según los testigos, fue golpeado cientos de veces y a consecuencia de las agresiones sufrió una lesión cerebral grave que terminó por matarlo un año después. Otro hecho se suscitó en Estados Unidos, en el que incluso la pastora fue de manda, y tuvo que pagar una suma de 6 millones de pesos por atar a un joven con cinta adhesiva para curar su enfermedad, pero la condición del hombre empeoró y le tuvieron que amputar la pierna. Algunos miembros de la iglesia de Grace Road justifican los violentos rituales afirmando que son parte de un esfuerzo para reprobar de forma pública a los pecadores e incitarlos a que anderecen el camino. Ante las múltiples acciones, los integrantes de la secta demandaron a la pastora y, afortunadamente, Sinogú fue arrestada hace un mes junto a otros tres líderes de la misma iglesia del aeropuerto en Cheon a las afueras de Seúl. En 2014, la iglesia dirigida por Sin tuvo un importante incremento de seguidores, pues la pastora predijo que una hambruna llegaría a la península coreana, y aseguró que Fiji era la tierra prometida en la que podrían sobrevivir, por lo que 400 personas se trasladaron a ese lugar. Cuando los miembros llegaron a Fiji, les confiscaron sus pasaportes y los obligaron a trabajar sin recibir un sueldo, y a realizar rituales en los que obligaban a los fieles a pegarse unos a otros. Con información de Clarín y Time. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!